Música ¿Ya la tienes bien? No cierres los ojos Hola a todos Espero que estén muy bien Miren nada más ¿Quiénes vinieron a visitarme? Didi y mi princesita ¿Cómo están? Bien ¿Cómo estás princesa? Mi bebé se acaba de despertar Y obviamente aprovechamos para hacer el video Que mucha gente le está pidiendo La reacción de Didi Al ver a Chimuelo ¿Cómo lo ves? Al buen Chimuelín Enor Didi le tocó ver Ah pues cuando llegó lo llevé allá a la casa Era un bebé Era un bebé Luego te tocó cuando se escapó Y no te dejó salir del cuarto ahí en el rancho Y yo hasta se me fue la leche Ah sí, estabas amamantando Y hasta se te fue la leche del susto Acá te vas al buen Rosco Que no lo conocías Hay varios que no conoces ¿verdad? Sí Varios Varios, varios que no conoces Te voy a conocer Que no vamos a tocar Obviamente, sí Te va a tocar este Alimentar a Chimuelo ¿No? Sí Mira Vamos a preparar la rata Para que le dé de comer Chimuelín A ver ven Dime cuál le quieres dar Amor Ya tiraste tus Ah sí ¿Cuál le quieres dar? Mira Tengo rata blanco con negro Tengo rata blanca Y rata pelona No, no ¿Cuál quieres? Una No, tienes que escoger una No, tienes que escoger una ¿Qué crees que come? No, pues lo que come Yo no Sí, es el reto mi amor Sí, 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 sí Sí, mi amor Lo siento Lo siento por ti Pero le tienes que dar No las agarres, mi amor No las agarres, mi amor Estas no se agarran, mi amor ¿Vas a sacar un ratón? Ahorita te doy un ratón No, no, lo siento No, sí Le vas a dar la pelona Sí, sí, sí Vamos a sacarla ¿Tú sí se la das? Sí ¿Sí? ¿Tú sí se la das a chimuelo? Ok, mi amor Tú sí eres valiente No como tu mamá Nada más espérame Deja que agarre buena temperatura Ahorita se la damos ¿Quieres ver la tortuga, mi vida? Sí ¿Esta te gusta, verdad? ¿La tortuga? No La tortuga Mira, aquí está Hola, tortuguita ¿Bebé? Ajá Mira, aquí está la tortuga No, esto no muerde Hola Hola, tortuga ¿La quieres cargar? Sí Ay, tu tortuga, mi amor Con mucho cuidado ¿Quieres que la ponga en el piso? Mira No, no, no Para que camine Hola, tortuguita Hola Mira cómo sale, mira Ay, la tortuguita, mi amor Sí ¿Cuál es tu favorito? La tortuga ¿La tortuga es la que te gusta? ¿O rosco? Toto ¿O roco? ¿O loki? ¿Dónde está el loki? ¿Allá arriba? Sí Ese es Teniente Dan Hola Hola, Teniente Dan ¿Cómo estás? ¿Te puedo tocar? Sí Él sí se deja ¿No está? ¿Cuándo te estoy haciendo daño? ¿Te estoy tocando? No No, no Ajá ¿Verdad que a Teniente Dan ya lo acariciaste, mi amor? Sí Ya lo sacamos, ya lo acarició Él es bueno Él es bueno La tortuguita ¿Quieres que la volvamos a meter a su casita? No ¿No? ¿Entonces lo dejamos allá afuera, la tortuga? No Vamos allá arriba Que tu mamá se come un tenebrio Sí ¿Sí? Y ahorita venimos en lo que se calienta la rata Rata No, sí Entonces, mira ¿Qué prefieres? No todos los tenebrio ¿Qué prefieres? O le das de comer la rata chimuelo O te comes un ratón No ¿Cómo te comes un ratón? ¿Sí? No Bueno, elige uno de los dos No ¿O te comes un ratón? ¿O una cucaracha? ¿Te comes una cucaracha grande así de Madagascar? Lo malo, sí, lo malo No Vamos allá arriba Vamos, mi amor Adiós Adiós Diles, ahorita venimos Diles Cámara No Mira, mi amor Los dragones barbudos Son bebés Cuidado, mi amor Porque esos llegan a morder los deditos Mira este Sí, ahorita sacamos a Al tuyo, mi amor Al Caponi Ven que hay más bebés ¿Ves? 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 El Al Caponi Mira, mi amor Al Capón Este sí te gusta, ¿verdad? Mira, tiene ahí piel que está muriendo También a mami le gusta Para que se la quitemos Te ayudamos Necesitamos remojarla Quedito, quedito Quedito, quedito Porque le puede doler No Guau, mi amor Muchas gracias por ayudarle Quedito, quedito Porque le puede doler Se lo tienes que hacer muy despacito Así Ya eso ya no Porque ya lo tiene muy pegado Si le duele Te puede doler ¿Se enoja? Sí ¿Este lo quieres cargar, mi amor? Sí Sí, ese sí te gusta Con mucho cuidado Con mucho cuidado Le da la caricia Ay, mi bebé La más valiente Muy bien, mi vida Este es bien bueno Es bueno, ¿verdad? ¿Bebé? Sí, es tuyo Todos estos son tuyos, mi amor Hasta los ratones Este bebé Es tuyo Ese otro bebé Es tuyo Todos son tuyos, mi amor Sí, bebé, mi amor ¿Quieres una cucaracha? Sí ¿Sí? ¿Quieres una cucaracha? ¿Segura? Mira, mi amor ¿Quieres una? ¿La quieres tocar? ¿La quieres tocar tú? Eso Ya no te dan miedo, mi amor Muy bien Sí Qué valiente ¿La quieres agarrar? Sí Ten, pon tu mano No No, no ¿No? ¿No te pongan la mano? Ay Ay Se cayó, mi amor Mira No ¿No? ¿Así no? No te vean largos Parece hembra Y al parecer va a poner huevos Porque está demasiado gorda A la biempo de rosa Estos nuevos tampoco las conocías Mira mi bebé Ay, la más valiente ¿Te vas a comer uno? Sí ¿Vas? De una vez cómetelo ¿Qué? Tú, ya que ya lo agarraste Muy valiente, ¿no? Árale Sí Vas, ese grandote Mira Menos el ratón Con harta pus Este, este de aquí Este, este No tiene un pus Este, este, este A ver, cómetelo Pero está vivo Sí, se comen vivos Mátalo y yo me loco No, cómetelo así Árale No, mátalo y me loco Bueno, tú tronale su cabecita No, tú mátalo y yo me loco No, así se comen No, no, mátalo Amor Amor, es el reto de las personas que vienen a visitarme Pero como vivo Mátalo y yo me loco Se comen vivos Nadie se lo ha comido muerto Sí, a mí mátamelo y yo Vas, cómetelo ese Ese que ya tienes ahí en la mano Vas ¿Y cómo? Así, métetelo a la boca y ya, mastícalo Rápido A ver, enséñanos Enséñanos, saquen la lengua ¿Qué tal sabe? ¿Ya los habías comido conmigo alguna vez? No, ¿verdad? ¿Es la primera vez? Ya, a ver Son como chilecuiles Ten Ten, acaríciala Acuérdate que aquí vencemos los miedos, mi amor Ve mi bebé Ya lo vencí, ya lo vencí Ve mi bebé Ten Agárrala Ten Bebé No me pongas en ridículo en frente de todos los suscriptores Ándale Ay, ¿y por qué? Ándale Ten, es como una pulsera Es como una pulsera No, no, no Ten No, ay, me está echando su cara y su lengua Ten Ay, no Ándale Pon la mano No, no, no Amor No Amor Ya la agarré No Mira No, quiero que pongas tu mano Pon tu mano No, no, no Pebé No, no, no Por favor Ándale No, no, no No te va a hacer nada, absolutamente nada Si no, no te la sacaría No me vea Sí, si no, no te la sacaría Ay, no, no estoy poniendo su lengua Espérate Ay, ya, ya, ya Espérate, ahí Con cuidado Con cuidado, no te hace nada No estoy viendo, no estoy viendo Agárrala que se me va a caer Ay, agárrala que se me va a caer Amor, no, no te pasa nada Vela, vela No, no Disfrútala No, ¿cómo disfrútala? Contémplala Ve a mi bebé Nada más le estás metiendo miedo a mi bebé Y ella no es miedosa Qué bueno No tengas miedo, mi amor Pero gracias Muy bien Qué valiente A ver, ¿qué te hizo? Me vio Muy groseramente Los guecos, mi amor Se me olvidó enseñarte tus guecos No Ay, mi amor Perdóname No Hoy no revisaste guecos Mira Ay, tu bebé Guequito A ver Con mucho cuidado Con cuidado Ya sabes Eso, mi amor Eh, mi vida Con cuidado Con cuidado Con cuidado Eso Así, así Nada más así con tu dedito, mi amor Eso, mi amor Ay, qué bonito Gueco Su colita No, no, no De la colita no Que acuérdate que la suelta, mi amor Nada más así de la espaldita Con mucho cuidado Despacio Eso, mi amor Muy bien Son seres vivos y sienten Entonces vamos a tratar con mucho cuidado Muy bien, mi amor Eso ¿Quieres ver más guecos? Sí Estos Estos son los que siempre me encanta presumir Son mis favoritos De los que nacieron este año Ven nada más Qué bonitos colores Con cuidado, mi amor Este Este Y este, mira Con mucho cuidado Eh, mi amor Hola, bebé Son bonitos, ¿verdad? Hola, bebé Sí Hola, chiquita ¿De qué? ¿De qué? Este, mi amor Qué bonitos están ¿Cuál te gusta más, mi amor? Este ¿Ese? Con mucho cuidado Con mucho cuidado Hola, Tutu Hola, bebé Hola, bebé Eso, muy bien ¿De qué? Esa es su casita ¿De qué? Ponle su casita, mi amor Ponle su casita, así Yo Esta Esa, pónsela Ok Eso Eso Gracias Muy bien Muy bien, mi amor ¿De qué? No Dile Dile, mamá No se chillona No Eso, mi amor Dile, sé valiente como yo Dile, sé valiente como bebé ¿Cuál es tu grito de guerra, mi amor? ¡Ah! ¡Wow! Eso, mi amor Una guerrera ¿Cuál es mi grito de guerra? ¿Cuál? Mira mamá, banana Ay, banana Vas Así, ay que hermoso Banana Déjame ponértela en el cuello Ya, ándale, ándale No, no, así Así Así, así Bueno, pon las manos Ten, las dos manos No, quiero que la cargues Pon las dos manos Las dos manos Ay, es agua Ten, las dos manos Ándale Ve la fuerza que tiene ¿Qué tal está? Está bien pesada, ¿verdad? Bien fuerte A ver, ¿por qué no volteas a vernos? Agos, te voy a morder aguas, aguas, aguas La está escurriendo Sí, es agua Que tiran su agua y Se mojen todas A Rocco sí lo vas a acariciar Ahí lo acariciaste cuando llegó bebecito ¿Te acuerdas? No me muerde No Ahorita tú también le vas a dar de comer Ahorita tú también le vas a dar de comer Ahorita tú también le vas a dar de comer ¿No? Le dio como cosa a la lengua, ¿no? Sí Este ya lo habías acariciado, mi vida Como lo ves, bien bonito Sí Está bien grande Llegó súper bebecito Estos son bonitos, pero... Cuidado Aquí está Ah, ya lo vi Le doy el tamaño que ya tiene Este enorme ¿Pero esto sí muerde? No tanto que muerda, pero si suelta el coletazo Sí es más nerviosillo Y más que nada cuando hay gente que... Extraño No conoce Ajá Conmigo aquí ya me soporta más, pero con la gente extraña ya... Tiene la cola bien larga Sí No, pero ya está enorme Bien, bien grande Dice que no lo viste estirado todo su cuerpo Porque está bien, bien grande Este se llama Loki Loki Eso, mi amor Vas, parte también del nuevo reto es... Hazte una barra Ya Mira, mamá Conmigo aquí más gorda, más... Vas Sí me acaso Ahí está el banquito Como la quieras hacer, abierta, cerrada No, al revés, es viendo hacia allá, mi amor Si no te pegas en la cabeza Vas, una No saltes, eh Con tu propia fuerza, levántate Ay, una Otra Dos Eso Otra Otra Vámonos, eh Ay, mamá, es fuerte ¿Tú quieres hacer una bebé? ¿Tú? Tú, a ver, vas Agárrate Agárrate Ahí del tubo Eso Eso Va Una Dos Duro, duro Tres Y ya te ganó, mamá Cuatro Cinco Eso, mi vida La mejor Chócalas Puño Eso Ya Muy bien, mi amor Eso Al baño, ¿quieres ir a ver a Blue? Sí, vamos Ahí está Blue Ahí está ella regenerando su colita Hola Blue Hola Blue Ay, qué hermoso Qué bonito color tiene Sí Sí, ya comienza a salirle la colita Ya se ve ahí la punta Hola Su colita ¿Te gusta, mi amor? Sí ¿Sí? Sí, sí Ya comienza ya a regenerar la colita Poco en poco el buen Blue Lero, lero Es chillona La mamá Bien rajona Y sacona Lero, lero Lero, lero Mande Mande Las iguanas, mi amor Mira ¿Ya viste a Juana? Yo creo que ya todos lo saben Pero Quienes no sepan Juana Esta de aquí Me la regaló mi esposa Estaba súper bebecita, ¿verdad? Vamos a comprarla La dio súper chiquitita Hace, ¿qué? Como siete años, ¿no? Yo creo Apenas éramos novios Íbamos empezando Y ella me la regaló Y miren nada más Qué chula está ¿Cómo comen los peces, mi amor? Su comidita, mi amor Muy bien Hola, papi Hola, peces ¿Te gustan los peces? Listo Eso Ya, mi amor Ya con eso Ya no pueden comer más Si no Se llenan Sí Les va a doler la panza Sí Ay, comí mucho Ya con eso Ven tantito Ven No ¿Qué traes en el topecito? Pues la rata de rojo Ven Éjale celo a mi bebé Ven Sí, ven Tú con el celular, mi amor Mami me va a ayudar A ver Tienes tus pinzitas No, no, no No, no Ven Ven Lo vas a agarrar con las pinzas Ándale Tú agarralo y me pasas las pinzas No, peces Agarra Ábrelas Ahí Duro Duro Ahí ya Ven Abre los ojos No, no, no Abre los ojos No quiero dar Ves abajo Pero voltea a ver cómo se lo come Mira, mira, ve A ver Muévelo Ahí Ay Qué rojo Con chimuelo no puedes hacer eso, ¿eh? Sí, sí, sí No No, no No le voy a dar el pecho Eso, chiquitito Vamos con chimuelín Ah, no Vamos primero con rosco Y bebé le va a dar de comer a rosco Ay, qué amor Ve Ay Guau, mi amor Muy bien Qué valiente ¿Viste cómo se lo comió? Sí ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo, mi amor? Chócalas Eso Qué valiente Mira Ay, mire más Ya no hay, rosco Dile, ya no hay Dile, no se chillona Sí, dile al cocodrilo Vamos La prueba final Y ya nos vamos 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 a vernos los ojos Y te compro unos chocolates No, no, no Está espantoso No, mi amor Por seguridad con chimuelo no puedes agarrar los ojos Jamás Dios, sí, está re fea Ay, no Chimuelín 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 Mira ¿Cómo lo ves? Es morse, pero lo que tienes ahí es más pánico ¿Qué pasó, gordito? ¿Ya quieres tu rata? Sí ¿Ya es una hermosa rata? Ten Ten Ándale Rápido Ay, no, está perosa De la cola Oh, no, no, no Más ¿Te quieres vomitar o qué? No, 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 no ¿Te quieres vomitar o qué? No, no, no ¿Te quieres vomitar o qué? No, no, es que está espantosa Ya, ya, ya ¿Ya la tienes bien? No cierres los ojos ¿Qué onda contigo? O sea, ya está muerta Si se mueve es porque tú la mueves ¿Te pone nerviosa de que se mueve la rata? Pues sí, porque tú la estás sacudiendo No puedo, no puedo No, sí, no, sí puedes Ven acá, ya la había sujetado No, no, no Ya la había sujetado Bueno, pues De plano no se animó No quiso Le dio demasiado miedo Está hasta temblando A ver las manos De plano no quiso Es demasiado su miedo hacia la rata No hacia los animales En sí Si te hubiera dado un colcho de pollo O Sí Si me hubiera dado cosa Pero no No la rata Entonces Si no mejor para la otra Te invito Bueno, vienes y le das No sé, un cacho de conejo O algo así Y a los trozos Así si te animas Sí, sí Ahí está Entonces queda pendiente el reto Para que Didi venga a alimentar al A Chimolín Y princesa ya le dio incluso a Rosco Y pues bueno A veces se puede, a veces no Y es a veces más el miedo Que le puede tener la gente hacia los roedores En este caso Porque ninguno me había hecho este tipo de panchos Casi todos le dan el alimento Pero pues bueno Más vale Más vale este Dejarlo así Y ya después la he invitado Bueno, así que espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo Los queremos mucho Y les adiós mi amor Adiós, mándales un besito Eso mi amor Cuídense mucho Los queremos Adiós Ay, lo bueno es que veo mis videos Bye Cuño bebé Enséñale mamá como Eso Es bebé